Más de una decena de peloteros de los Diablos Rojos del México iniciaron actividades de pretemporada 2015 con un minicampamento en la Academia Alfredo Hart el U. Los Escarlatas indicaron que este programa de desarrollo tiene como objetivo trabajar exclusivamente en cómo salir a robo de bases, cómo correr las bases y cómo ejecutar los toques de bola. Cabe mencionar que varios de los jóvenes convocados a las prácticas en la Academia fueron parte del campeonato número 16 del club en la temporada 2014 de la Liga Mexicana de Béisbol donde todos vienen de cumplir con destacado trabajo invernal en los distintos circuitos en los que participaron. El minicampamento en Oaxaca concluirá el 13 de febrero, después de esa fecha los jugadores tendrán un par de semanas de descanso para reportar después en Mazatlán donde el Diablos Rojos del México arrancará la pretemporada 2015. Para el MDM Deportes, Alan Pacheco